¡Suscríbete! 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 8883, pendiente de su solicitud, tiene un práctico a las dos de su posición, distancia de 98 millas, sentido contrario, 1-0, pero se va a tomar vectores. Buenas, muy. Es correcto, van a parar 6-8-0. El 8883, solicitandole 1-6-0, por aislamiento, a momento. Sí, señor, le deciden que tiene un tráfico a las dos de su posición, distancia de 90 millas, sentido contrario, si desea tomar vectores. No, 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 correcto. Correcto, de los vectores, buscador. Pire de derecha rumbo 330. 330. 330, por la derecha, y para uno, 3-0, el 2. Correcto, aviota 6-8-0, buire de derecha rumbo 150. Derecha 150, aviota 6-8-0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!